Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotas Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Buenay Ay, milonga de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.